No consumo gente que cobra por sexo, no consumo mujeres que cobran por sexo. Lamento arruinarte tu plan. Solamente me gustan las mujeres y solamente estoy con mujeres cuando hay interés mutuo de estar juntos. No utilizo prostitutas. Entonces, digo por la discusión que tienen los porteros de edificios sobre quién va a hacer qué y demás, debido a que necesitan justificar cosas que no pueden justificar.